La fire graffiti, lo más fuerte a nivel de esta vaina, mira que lo que es, el mueble como es, de arriba a la guandulera, aquí en el sector de la guandulera, hacemos imágenes, baratas, cómodas, a buen precio, mírenlo ahí, el mueble, dale la vuelta para que ellos vean, vean bien mi gente, vean bien, que esto solo pasa aquí, el mueble, ey señores, quien lo hizo, la fire graffiti, ahí, lo mejor, la fire graffiti, si señores, miren como queda el poche, la fire graffiti, lo más fuerte que tiene esta vaina a nivel de San Cristóbal, lo ubique que lo que es, toda la vaina, mira, para que te mate, man guy, la fire graffiti, nuevamente, aquí, en la guandulera San Cristóbal.